Dulce resaca en Donauesingen porque la selección española va a jugar la semifinal de esta Eurocopa frente a Francia. Será el martes en el Allianz Arena de Múnich y hoy hemos venido aquí a las puertas de esta ciudad deportiva SV Asen para preguntar a la afición española cómo ve a la selección, cómo de contentos están, quiénes son sus jugadores favoritos y si nos ven campeones. Estupendamente, muy bien, me gustó muchísimo. El carácter de la selección y sí, los alemanes pidieron penalti pero también el juego sucio de los alemanes lo hemos sacado adelante y yo creo que esta selección está preparada con la fuente de ganar el europeo. ¿Es la máxima favorita de España? Ahora mismo sí y Francia creo que tiembla. Pues yo pasé un miedo y luego lo que pasó al principio con el chico este que juega en el Madrid, con el cross que tenía que haber salido y luego los alemanes que se están portando muy mal. Pues nosotros estuvimos en Stuttgart y el partido fue genial, fenomenal, goles bonitos, Unai, superforma, perfecto, todo perfecto. Gracias. 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 Por favor. Muchas gracias por salir a los niños. Muchas gracias. ¡Gracias! Super bien. Me ha gustado todo, sobre todo el gol de Dani Olmo. Yo decía el que ganara el partido ayer, gana la Copa. Sí, fue bueno, jugaron bien, todo bien, pueden ser campeones si siguen luchando así. A mí, Nico Williams y Lamine, claro. Me daría mucha rabia perder con Francia, pero vamos a seguir por todas. Yo creo que sí podemos ganar. Yamil, Yamal y Murata. No sé, me gustan muchos, pero Lamil, Yamal y Nico Williams son muy buenos. Murata. Murata. Carvajal y José Luis Nacho. Ah, tú en el Madrid, ¿eh? Sí. ¿Y por aquí? Todos. Estoy enamorado de la selección, la entrega, la juventud, la ilusión que nos transmiten. Al principio, bueno, pues no estábamos tampoco todos muy convencidos, pero ahora nos están robando. Y nosotros que vivimos aquí, pues con nuestros compañeros alemanes de trabajo, pues es un orgullo, ¿no? Y un gozo poder pasarles un poquito por la carita que nosotros pasamos ellos, ¿no? No.